Bienvenidos a mi guitarra cristiana, suscríbete. Llévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado, Señor Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti No te olvides suscribirte No te olvides suscribirte Clic en la campanita Clic en notificaciones Luego guardar Y listo Comparte este video de bendición en tus redes sociales Y listo Nos vemos que el세요 Gracias por ver el video.